ok ok vídeo número 108 del curso de proyectos estamos creando una aplicación para gestionar tareas estamos concentrados en este botón en el botón eliminar tareas finalizadas listo entonces ok en el vídeo anterior yo planteé esta idea la de asignar una idea a cada fila digamos esto tiene 7 esto tiene 8 esto tiene 9 y esto tiene 10 para que para que cuando presionemos este botón solamente elimine aquellas tareas que tienen marcado este que están marcadas como finalizadas es lo que se realiza en este en esta sección bueno pero aquí el propósito es eliminar una a una las tareas entonces acá tenemos el servidor y aquí tenemos la aplicación en el navegador cierto acá está está el servidor digamos cuando presionemos este botón eliminar tareas finalizadas se va a enviar una solicitud para eliminar el código en la tarea con código id 7 y de manera análoga va a pasar con la tarea que tiene el id 8 supongamos que hay 20 tareas entonces tendrían que realizarse 20 solicitudes y si hay 50 50 solicitudes podemos mejorar esa parte indicando en una única solicitud indicaríamos los id que queremos eliminar y ya está con eso sería suficiente no se requiere hacer múltiples solicitudes ok pero será necesario crear en app una ruta en el archivo app.py una ruta que se encargue de hacer esa operación es muy parecida a la de eliminar podemos copiar esto la lo vamos a adaptar entonces tareas y escribimos aquí todos todos es el método de elite ok entonces necesitamos leer el contenido jason aquí ok tareas hay tics ahí vienen los aires perfecto listo y hacemos lo siguiente tareas aires y de tareas aires le leemos tareas aires esta información la vamos a enviar desde el frontend desde la interfaz gráfica ok y hacemos aquí un ciclo for que itere por cada uno de esos aires aquí se eliminan todas las tareas ok es la operación que se realiza en este ciclo tareas eliminadas eliminadas correctamente error al eliminar las tareas esa sería la operación de ruta es el problema que tiene ese bendito kit aquí ya me dio ya me generó problema otra vez a ver si acá no hay problema operación función de operación de ruta para eliminar tareas finalizadas vaya que bien entre desactivemos esto nos vamos aquí a la terminal a ver por acá eliminamos esto ejecutemos el comando ahora sí no más git acá voy a colocar ese botón acá al final para que no me moleste quizás sea únicamente con este repositorio que esté molestando porque en otros en otras computadoras y en otros proyectos dentro de esta misma computadora no tengo ese problema listo entonces a la hora de eliminar no necesitamos a id no necesitamos ese id los id vienen dentro del contenido jason vale entonces una única solicitud para eliminar cualquier cantidad de tareas finalizadas ahí estamos optimizando los recursos de red bien entonces qué hacemos ahora qué hacemos ahora ya está entonces tendremos que controlar esa operación de ruta desde el index.html es lo que necesitamos hacer ok y ahí básicamente a ver estamos eliminar tareas finalizadas ok y aquí eliminar tareas no por ahí vino entonces tan 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 vamos a llamar eliminar tareas aquí puede ser llamar usando fetch usando fetch llamar a la función a la operación de ruta tareas todas y aquí entonces vendrían los id o sea que los id si los necesitamos si necesitamos los id cuando se guarda una tarea cuando se cargan las tareas desde el servidor necesitamos este botón finalizar a ver cómo le hacemos tenemos una sección este es el elemento li entonces podríamos decirle aquí asignar el id al elemento li que se acaba de crear así ese sería el id de la tarea o podría ser un campo personalizado un atributo personalizado listo entonces el id es un texto si es un texto pero el contenido en sí es un número entonces a ver refresquemos la interfaz está detenido el servidor ejecutamos otra vez esperemos a que se cargue vaya hay un error dice view function endpoint overwriting ah ok ya sé que pasa todas así esto va a ser el nombre de la de la función de operación oh vaya ella es la función ya sé eliminar todas eliminar finalizadas creo que así ya sí perfecto entonces miremos el html que se ha renderizado para esta página el id este es el id si eliminamos esto a ver delete elements se elimina claro sería acceder al li al li al li entonces entonces donde es que tenemos acá usando fetch entonces una constante que se llame tareas id va a venir vacío una lista vacía y luego eh tareas ok aquí es por cada una de las tareas que se elimine mmm tan 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 si listo se queda por fuera y aquí le decimos tareas id punto push y leemos el id este comentario lo elimino ya está y después que imprima en la consola esas tareas id las que queremos eliminar a ver ok ok eliminar tareas finalizadas voy a presionar ahí y que se imprime en la consola aquí no hay nada vaya solamente cadenas vacías mmm dejaré hasta este punto y ya continuaremos en el siguiente video antes un icomis pendiente si intentando 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 obtener los id de tareas finalizadas ok tan 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 subimos esos cambios al repositorio remoto ok